Buenos días, buenas tardes mi gente, buenas noches, la hora que vean este video, allí agradecerle allí a todos los amigos allí de México, Colombia, Estados Unidos, gracias allí por ver nuestros videos, gracias por estar pendiente allí, gracias por comentar, por compartir amigos, gracias porque bueno con ustedes somos más fuertes, esperamos allí que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los guarde en estos días tan difíciles que están pasando allí, porque según me comentan de que sí está bien duro allí la situación, entonces como les digo allí, gracias allí por ver nuestros videos, gracias por comentar, por compartir, bendiciones a todos, los queremos mucho aquí, los queremos mucho aquí en este canal, como les digo, gracias por compartir allí, por comentar nuestro video allí, los amigos de Colombia, de Honduras, de El Salvador, entonces allí gracias amigos, de igual manera nosotros nosotros somos de acá de El Salvador, somos del Departamento de la Libertad, estamos ubicados, entonces desde acá les transmitimos amigos, ahí me van a disculpar que no los había saludado antes, así específicamente, de cada país que nos ven, entonces, y allí a los que todavía no se han unido a nuestro canal, entonces allí que comenten de que país nos ven, para poderlos saludar el próximo video, entonces, gracias, créanme que estoy muy agradecido, con todos, con todos, con todos ustedes, porque con su apoyo no somos nada nosotros, entonces, ahí gracias por comentar y compartir, como les digo, y les vamos a estar transmitiendo más contenido, en lo que falta, digamos, bueno, no en lo que falta, sino que digamos, hasta que Dios lo permita, entonces, les vamos a estar compartiendo más contenido, entonces, pronto estaremos en el Tiangue de Santiago, en Anualco, entonces, vamos a ir, a ver cómo están los precios del ganado, así es que mi gente, los esperamos por allá, en otro video, entonces, gracias allí, gracias por todo, y que Dios me los bendiga.